Te veo gozando Denise Ay me río demasiado Bullying, tiene que reírse Tiene que reírse porque tú me haces demasiado bullying Ay ya ya Dice Kifra 0114 Que bella es Jennifer Opaca a las demás No 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 opaca con todo ese motazo No Vení y se enfría esto Pero es mentira Mira y es que una pareja muere ahogada Mientras tenía sexo Dentro de su vehículo Pero como ahogaba Realmente estacionaron el vehículo Cerca de un lago Pues con los movimientos Pues se fue la ahogada Por supuesto Lamentablemente esta pareja falleció Pero la gente de verdad tiene que ser prudente Donde vaya a tener Se detuvieron cerca de un lago Si Y se fue la ahogada Del tiquití, riquití, riquití Y ahí Motó el cambio Pero entonces no entiendo Estaba prendido el vehículo Quizás el vehículo estaba encendido La emergencia arriba Tú sabes que Tú te pasas de uno para otro De adelante para atrás De atrás para adelante Exactamente Para eso está el asiento de atrás Que en mi caso Que en mi caso La asiento de atrás Siempre tres Filas como un palo Siempre tres filas de asiento Tú sabes mucho Robert Tres filas de asiento Sabes mucho No, no, no Son recursos de animación Mira Tú lo usas mucho Que el asiento del día Trata como acostumbrado Dígame, Denise Enfría de tú Pero realmente es como dice Adal No tomaron las medidas De precaución Del vehículo Realmente para Prevenir eso que pasó Y con los movimientos Medio blola Como adelante Exactamente Con los movimientos Pero inocuación La palanca de emergencia Pero tú debes saber, Carla Yo, yo no sé Tú debes saber Porque para eso Es la avenida España Que es un palo Hay que tener cuidado Con el mar ahí La avenida España Es la avenida España Que desde que tú te paras Llegan dos motorizados O sea, tú te detienes En la avenida España Y llegan dos tipos En un motor Pero es que tú vas a ser detenido Por ahí Porque tú ni vives por ahí Pero perdón Tú ni vives por ahí Pero perdón Pero perdón ¿Por qué? El foco de una avenida Ese es el foco Uy, que hueque Y este hombre Se casó con 120 mujeres Y todas están de acuerdo Usted es el más gustante Vaquero La poligamia Oye, realmente La poligamia es ilegal En Tailandia Y esto no detuvo A este Casanova moderno Que tomó por esposa 120 mujeres Y también 28 Y bueno Y tiene 28 hijos con ellas Todas están de acuerdo Y dice que realmente Les cumple a todas En la cama Vaquero Y que se sienten Enamoradas Pero espérate De Nis Ellos viven juntos Sí, por supuesto Y él mantiene ese hogar 120 mujeres En todo sentido Él mantiene ese 120 mujeres Sí Tú puedes, Robert Tú, tú Ellas salen más baratas Ellas salen más baratas Salen baratas todas Es un político Es un político ¡Ahhh! 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 Robert Sánchez Dímelo Robert Sánchez Mira, tú sabes que yo me he dado cuenta Que gracias a Dios Todo el roso y este tío ya tienen muchos minutos ¡Ahhh! ¡Ahhh! No hay uno ni dos que tú te haces lo mismo Pero mira ¡Dale! El tema está bueno de la noticia pendeja Pero Tú sabes que mi jefe era con su uno Y lo de la cartera Sí Siempre hay que tener efectivo Ese señor está en un club ahí Donde el negocio El reclutario se va a pagar con la tarjeta Sí Una tarjeta en la calle Que eso se comparte el barco con eso Ajá Pero entonces no quiso pasar ningún momento ¿Y entonces? Y andamos con visitas Compañeros de todo No, tú sabes Yo de la frente No son Vultores de fin Siempre he dado Diex y se vienen Por peletas de misión Oye, eso Él hoy tiene un clavito de Diex y se siempre arriba en efectivo Diex y se Pero Tatu está bien Está atracable Denise, dale la próxima Mira, y es que Ahora Que han creado un perrito Robot Que se desmaya Si tus pies apestan Ajá Sí Esto El perrito será utilizado en restaurantes Para tomar medidas Si va a Villamela Son restaurantes en China Que realmente Tú necesitas quitarte los zapatos Y automáticamente Si el perrito se desmaya Tienes que salir a lavarte los pies Ay, pero qué vergüenza Me imagino que la gente lo vuelve La vergüenza Yo ni voy Este perrito se llama Hana-chan Es que los peloteros La mayoría Están complicados Es que los peloteros Es que tienen cuartos Pero que están complicados Pero no es porque ellos quieren Porque ellos tienen tiempo también Pero tienen cuartos Pero están complicados ¿Por qué se están jugando el día entero? Ay, digo Una chapita Esa pita Esa pita Esa pita Esa pita Entonces Este perrito se llama Hana-chan Tiene un aspecto bien bonito Bien delicadito Y él Realmente Tú no puedes evitar Que él se te hacer Que tienes que permitir Que el perrito Pero los peloteros Es que es complicado Me dice una amiga Porque ella es catadora de peloteros Una amiga que tengo Es catadora de peloteros Me dice que no hay forma Con los peloteros Que no hay forma Con los peloteros El tío también El día entero trabajando ¿Qué hacemos? Bien de dinero Bien de psicólogos ¿Cuál es la última? Mira, esta noticia Realmente no es pendeja Es motivadora Y es que este señor Tiene 56 años Y tiene 145 títulos académicos Ah, pero un genio Parece que se ha pasado Toda la vida estudiando Es un profesor También de la India Y ha obtenido 145 títulos En los últimos 30 años Y dice Tiene 56 años de edad Y ha obtenido 145 títulos En 30 años Puede ser millonario Y dice que no tiene Planes de dejar de estudiar Y que realmente Quiere que esto le sirva De motivación A algunos jóvenes Él debería combinar Eso con una búsqueda También Buscarse para el peso Y para el título Exactamente Dime No, porque es difícil Estudio, estudio, estudio Pero no se puede decir ¿Para cuándo? Que tiene de 145 títulos Solo ejerce tos Ah, ya Y vive de eso Bueno, Calle 3 Sigue cantando con nosotros En la etapa final del programa Vamos a ver si nos sorprenden Ahora con otra canción Antes de cantar Me dicen sus redes sociales Su número telefónico Claro Esta es una agrupación Que está completa Para cantar lo que sea Absolutamente Precios asequibles Estamos como una especie De modo introducción, ¿no? Sí, sí Pueden llamar ahora mismo Estamos ready para hoy Pompí con todo Donde sea hoy, por ejemplo Sí, por supuesto Ah, bueno Entonces, ¿me da los números ahí? Claro que sí De Dani Pellino El 829-616-0884 Y de Ariel Beltré Nuestro segundo manejador El 809-964-106 Que vamos a cantar ¿Cuándo tomas para Jalado? ¿Cuándo tomas para Jalado? Para Jalado Bien Vamos a renovar el contrato Vamos a renovar el contrato Mañana estaremos en el bar de Alexis Ok Eso aquí cerca Sí No hay excusas mañana Jennifer, te dan permiso para mañana En el bar de Alexis Sí, está bien Estoy seguro Yo voy Vamos a ver Vamos a ver Que vamos a cantar Que vamos a cantar Jennifer, bebé Mucho, Nacho Apenas sale el sol y tú te vas corriendo Sé que pensarás que esto me está doliendo Yo no estoy pensando en lo que estás haciendo Si somos años y así nos queremos Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Si conmigo te quedas o con otro tú te vas No me importa un carajo porque sé que volverás Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Y ahora andamos el cuarto Y si con otro pasas el rato Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz, feliz de los cuatro Yo te acepto el trato Y lo hacemos todo el rato 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 La muchacha que cerró la manguera para ahorrar agua cuando lavaban el carro O el conductor que se detuvo para dar el paso a una pareja Todos podemos ser ellos Porque las buenas acciones le dan color a nuestras vidas Y si todos las hacemos Tendremos el país que soñamos Cervecería Nacional Dominicana Un mejor mañana Empieza hoy Bueno, estamos ya en la etapa final del programa Agradecer a todos la sintonía Agradecer a Jennifer que estuvo con nosotros en la tarde de hoy Y me escriban por aquí que faltaron cosas de mujeres Que hay mujeres que echan más cosas Sí, no, hay muchísimas cosas todavía Pero ya no, el tiempo no nos deja Que se te quedaron los pinchos, redesillas Y eso se usa todavía Claro que sí La crema también Ajá La crema, los perfumes ¿Qué más? Hay muchísimas cosas Sí, porque la crema eso no se queda Lima Lima también Los lentes de sol Ajá También Ay, Dios mío Ajá, un arendec extra por si acaso Claro, pero eso depende de la hora que tú salgas A todas las horas No, y si esas uñas son de ustedes ¿Para qué Lima? ¿Para qué? Eso es una truquilla Se puede partir No sé Se puede partir, hay que andar Claro No sé la tuya, este niño Robert Sánchez Las mías son naturales Ay, Dios mío Ay, Dios mío No, no Miren, entonces Agradecer a todos la sintonía Agradecer a los chicos de calle 3 que estuvieron con nosotros Ellos despiden el programa esta tarde cantando lo que sea Hemos llegado a la parte final por esta tarde Por este día, por esta semana La mejor música viene a continuación con el mejor animador que es Chico Sandy Y los chicos despiden el programa esta tarde cantando ahí Te regalo una rosa La encontré en el camino No sé si está desnuda Bueno, en el bar de Alexi está en los chicos mañana cantando este y otros temas Ahí está calle 3 Regresamos el próximo El próximo lunes Aquí está Ignacio Ramos No solo de salsa, bachata, merengue, tembou y megavivas vive el hombre ¿Cómo nunca nos dijeron unas cosas? Buscando su rosa Buscando su nombre